¡Suscríbete al canal! 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 Así, chicos Todos comentenme Si el puto amo se las fue ya todas El granjero te la va a meter Ah, ¿tú eres el granjero? No te he visto por aquí antes Cámara basura Clic para continuar, pero ya di clic Ya di clic Bueno, por favor, sé cuidadoso por aquí Mi hermano recientemente fue a la ciudad Y no ha regresado desde entonces No sé cuánto tiempo voy a poder estar aquí Ella probablemente nos está viendo hablar Si has visto a la niña jugando el bibu Ya es tarde Eh, la mora que está tocando el violín Tengo algo subiendo las escaleras ¿Qué necesitarás para luego? Vaya, ese güey nos dio la confianza de entrar a su casa Pendejo ¿Qué tienes para mí o qué? Una llave, güey, ¿llave de qué? Güey, es de granjas en Chiapas ¿Y luego de aquí para dónde voy, don? Oh, me lleva la verdad otra vez esta plática Ella te va a servir por una puerta No mames, güey Güey, yo pensé que la llave era para matar a alguien Güey, si no me dices neta, güey La usas de vibrador Objetivo, explorar la caverna Y encontrar una puerta para usar la llave Siempre a la izquierda Eh, no mames Chicos, antes de que se enfríe Güey, ¿por qué me usan estatuas de esta vieja tirada? ¿Que la adoran o qué? Yo no tengo estatuas ¿Y ustedes me adoran, sí o no? Creo que no lo dije bien ¿Sí o no? No mames, se la metieron por el ojo, güey Güey, ¿se movió? Así de huevos, te vi, basura Me exigió Oh, me vengo si eres chica con pene Ay, me vengo Fuck, qué pedo Uy, Dios Ese timing Verga, derecha y izquierda, gente Como Town siempre va a la derecha Pues no quiero que haya niñas Entonces vamos a la izquierda Puta, ma, eso es más capo, chicos Objetivo, escapa del hotel Güey, está bien raro el juego, ¿no? Con permiso, basura Que tengo que escapar de este hotel ¿Sabes qué es Loopy Station? Y si no lo conoces, lo podrías buscar No es nada malo ¡Ese huy! ¿De qué es? ¿Por qué estoy en un hotel? No entiendo Yo tampoco basura Oh, me caí Me caí Esto es todo lo que ella está haciendo, hombre ¿Quién es ella? ¿Te estarás preguntando? Bueno, yo tampoco lo sé Lo que sí sé Es que detrás de ella Hay una entidad Malévola Voy al baño a cagar No mandas fotos Está relacionado con un mito japonés Del que he oído No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo he intentado muchas veces Que esta pendeja no puede escapar Dice Porque no tienes piernas Tan fácil de querer hacer eso ¿Viste la morra tocando otra vez? Oye, oye Te rifas la del lamento boliviano Me quieren agitar Uy, su puta madre Uy, chúpele cabrona Chúpele Después es izquierda Derecha e izquierda ¿Qué pido? Uy Te has aventurado En un mundo desconocido Para buscar a tus amigos Te las arreglaste Para escapar Del hotel Y de las letritas chinas O eso es lo que pensabas ¿Cómo más fácil gente Que facilín? Voy a tomar agua Mientras lo paso Para que vean lo fácil que es ¿Cómo el mejor tiempo Que chico este pendejo? No se puede Es donde dice Donar 10.000 bits Si le picas güey Te sale ¿Ya no terminé ni logs? Soy grande güey No mames Que no va a ser el capítulo 1 güey Juego más fácil chicos Se ve que lo terminaría Con ti I'm not a doctor But I think I might be able to help Ah, c'est possible Don't know My diagnosis is that No one has been training you out So what do you surprise? Love's the only medicine Is this a lie? Three days a day Oh, I think I'm cured Core, are you alright on your own? No, I'm not sure Oh, I need a doctor No I'm not a doctor But I think I might be able to help Ah, c'est possible No My diagnosis No